Muy buenas tardes amigos y amigas de youtube como andan soy Ana y bienvenidos a mi canal gana dinero mirando publicidad en este vídeo les quiero contar si apetece click que estaría llegan pagando en el 2016 si vemos están pagando más de 295 mil dólares y posee más de 496 mil miembros ahí en mi blog les digo el mínimo son 2 dólares reforma de pagos puede ser por paisa, cash and money, solitude, payer, screen, adbcash y building bastantes formas no posee foco, no es al focus osea que mientras se carga la publicidad podemos hacer otras cosas en la computadora algo bastante bueno y bueno yo en el vídeo les quiero mostrar todas las formas aparte de ver publicidad que hay para ganar mas adelante yo doy un mes y medio y cuando esta perece yo tengo los queridos rentados mas adelante voy a poner cuando tenga mis pagos, mis estrategias un poquito vamos ganando dinero y yo voy a saber como reinvertirla en vez de poder retirarla asi que bueno comenzamos chicos y chicas primero de todo no tenemos que registrar, vamos a registrar hay que llenar todos los datos como digo en todos mis vídeos, recomiendo no usar mail de form mail porque hay muchas páginas que piden verificación y nunca llegan asi que me piden abrir una gmail y uso eso después tenemos que llenar el captcha supongamos que no se equivocamos en el captcha hay que localizarlo, lo hacemos en esta fechita bueno, luego de que nos registramos nos va a pedir que nos logguemos lo que hacemos es eso luego de eso generalmente nos va a pedir que hagamos una pregunta si hacemos una respuesta de mejor seguridad a veces los piden, a veces no en el momento de registro, a veces se registran y les pide que lo hagan asi que cuando se loguean, siempre responden acá tenemos nuestra página de publicidades asi que yo ya hice 35 referidos, tengo un directo pero nada no esta haciendo click y por ahora voy a 64 centavos de dolares con los referidos rentados bueno para poder empezar a abrir las publicidades vamos a ir money view advertisement siempre nos va a pedir otro captcha antes de abrirlo y bueno acá tenemos las gallegas están destiladas porque yo ya lo había hecho tenemos que apretar el título de alguno realmente comienzo con los más caros que son los estándar o los macros o si están apurados no pueden hacer toda la página por lo menos se llevan las más caras voy a cerrar esta página una carta de publicidad empieza la barra a llenarse y de que nos va a salir una serie de imágenes elegimos el que esté al revés o cabeza para abajo por ejemplo por ejemplo acá nos toca esto esperamos que lo validen pero si salimos antes no lo van a validar así es con todas como ven tenemos los cuantos capaz dependiendo del país y la región allá más o menos después tenemos otra forma de ganar el del grid que es la grilla está dividida por sectores está dejando en alguna en hora de nuevo con la publicidad y tal vez no tengamos suerte de ganar algún dinero todos los días tenemos la chance de 20 20 veces que pueda hacerlo después otras formas son Pay to Synapse Offers también son conocidas como PTSU que son ofertas de otras personas para que nos registremos en esas páginas por ejemplo y acá nos dice cuánto nos van a pagar ¿no? vamos a tirar esta decretion entramos y vemos el detalle y acá dice registrate con mi link proveer los datos que es el nombre del usuario contraseña también no hacer trampa y luego se fija y lo aprueba este es fácil la mayoría piden que dejemos algunos días haciendo publicidades y después no acreditan la plata este este como no tiene publicidad sino que dice completar una tarea pero la mayoría que son de PTC realmente nos piden que por algunos días hagamos felicidades y después nos lo ponen en dinero otras formas que tenemos en el Offerwall todas estas páginas donde es Offerwall son páginas externas donde también se ponen publicidades donde podemos llenar encuestas también bajar app en muchas formas lo que estaría pues es toda esta página a mi lo que me gusta es PTCwall o Cliffwall esta me cabe publicidad que siga games en games primero voy a esta paleta de games no lo voy a abrir pero hay una serie de juegos estrategias putes carcas en medida que jugamos entregan excelentes plata no importa Cliff the coin Cliff the coin es la moneda de que lado cae cara cruz cara seca acá apostamos si ganamos ganamos y si no bueno perdamos el dinero luego sobre los referidos tenemos los referidos directos que son aquellas personas que se necesitan con nuestro link yo tengo uno solo que que no hizo ninguno de adorno lo podemos hacer referales también podemos rentar referidos que para eso para poder rentar vamos a ver referales y acá nos dice por 5 referidos tanto dinero acá tenemos otras opciones que duran 30 días después después tenemos las opciones para poder afilarlo por más tiempo para ver eso vamos a rentar referales los que tenemos acá tengo uno que nunca hizo después me hicieron hasta inclusive la cantidad total de click que voy 8 días una semana que no tengo no tiene que pagar que la vez que es un promedio de click por día vamos a suponer si queremos seguir manteniendo a esto el precio que tiene mayor cantidad tenemos que clickear y conocerán diferentes opciones lo queremos conservar 15 días más 30 días o 40 días y tenemos un descuento en el precio a cuantos más días que para hacer esto tenemos que esperar a que se hace por vencer el plazo de los 30 días que en muchos videos que estuve mirando que dice más esta opción que seguir rentando a más personas sino mantener poquitos pero donde se metía sin clic mantenerlo más días después otra forma es referral market es comprar referidos directos pero poseen un alto costo porque son miembros que dan muchos click en cuanto a más click más caro es si cumple este la última semana y a 191 puede ser 4,60 dólares 5,90 6,77 también podemos vender nuestros referidos ya porque no nos convenga que de poco o por alguna situación en especial porque capaz tenemos muchos quitamos el límite lo que sea pero para que no den la plata tenemos que esperar que alguien los compre si no 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 pasa nada para ver nuestro link o poder publicitar en páginas externas vamos a banner a ver acá aparece nuestro link de referido acá lo diferentes van a que podemos tener realmente es un 18 ml se copia que se pega en una página donde quiere publicitar que más acá en logs tenemos todo nuestro historial y todo lo que se les ocurra hasta las veces que entramos en la web acá también hay otra sección de firewall que era el menú que estaba arriba si queremos aumentar las merecidas que casi tenemos más referidos nos pagan mejor las publicidades y hay otras cosas más interesantes tenemos en todo caso 9 fíjense acá mejor membresía aumentando el límite de referidos directo y de rentado acá no dice la cantidad de día que dura la membresía porque no es fijo no queda por siempre por tiempo limitado también podemos publicitar en la página para que nos aparezca o en las guirillas o en la página principal donde cliquemos para ganar dinero y para eso vamos a advertise que me parece todas las variantes que tenemos la cantidad de días acá por tiempo deben de examinar todo lo que nos convenga y otra cosa pero aunque me olviden hay otra forma de ganar dinero son los puntos con ver points por cada publicidad que vemos nos gana un punto en la página juntándolos o sea aquí tenemos cuantos clics vamos a convert points yo acá ya había cambiado no me van a dejar cambiar porque siempre decían acá no dice 5.000 puntos o sea 5.000 publicidad de vista son $1 entonces lo podemos cambiar por dinero pero estos no nos sirven para poder retirarlos en dinero sino nos sirven para poder alquilar membresías alquilar contratos transferidos o publicitar no nos va a permitir retirar el dinero por ejemplo quiero hacer esta aclaración donde se nos deposita la plata donde vemos publicidades acá en account balance el dinero y los puntos se ponen purchase balance si nosotros queremos comprar referido en la publicidad de la membresía el dinero tiene que estar en el purchase balance o sea o tenemos que depositar plata o podemos usar el dinero este hacer la transferencia a esta para eso vamos a ir a ad funds donde dice method account balance entonces por medio de este ya podemos cambiar así fue con mayormente los referidos dice el traspaso del dinero y ahí los alquiler para retirar tenemos que ir a withdraw no nos va a salir como porque tenemos que llegar por lo menos al mínimo y ahí nos van a salir todas las opciones y ponemos la dirección de la cuenta de paypal o de lo que sea si si tenemos la mala suerte supongamos que nos hicieron la cuenta por algo sabemos que nosotros no hicimos nada malo o también puede ser porque alguna página no se corre bien haya algún problema y perdemos ese dinero porque no funcione bien podemos ir a support y después create un ticket acá se pone un título y se dice cuál es el problema después acá un ticket id subsets aparece y por medio de este ticket nos responde y así mantenemos una comunicación hasta llegar a una solución que más les puedo decir sobre esto mantiene su foro también están divididos por idioma los foros a ver si digamos que me haya escapado creo que no pero acá en la parte principal no por lo menos que a mí me interesa más sobre todo se pasa del dinero al otro si no queremos depositar nada de plata y podemos usar lo que vamos ganando esta página no tiene para comprar referidos hay otras páginas que sí que son muchas más gratas que te dicen un referido un dólar por ejemplo que da como directo siempre se va a llevar mejor dicho nunca se va a saber si hacen click o no porque el directorial elige al azar como cualquier página elige al azar igual que los referidos rentados puede ser que la mayoría no te hagan ningún click puede ser que te hagan mucho igual que los referidos directos comprados por eso con referen market como que sale más cara pero como que tenemos la confianza de que lo van a seguir haciendo bueno bueno chicos y chicas se quedó bastante largo pero quise mostrar todo lo que hemos hecho esta página la mayoría de los videos voy a mostrar todo toda la forma de ganar así que espero que les haya gustado en la descripción le voy a dejar el link para registrarse en sus historias si lo desean el link de mi blog bueno si les pareció interesante valió la pena ver este video si quieren dejarme un like y o suscribirse yo encantada les agradezco muchísimo así que hasta el próximo video y muchísimas gracias por haber visto hasta luego